Lo dijo en la primera hora. Bueno, primero ofrecer una disculpa porque hablé una tontería en la primera parte de Espacio. Dije que la Simón Bolívar es generadora de siniestros. Los siniestros no se generan, los siniestros se provocan. Ahí hubo una mala utilización del término de mi parte. Ya cada uno de nuestros oyentes me lo hizo notar. Le agradezco por hacérmelo notar. Uno no es perfecto, uno se puede equivocar, pero lo importante es reconocer y corregir sobre la marcha. Pero ya que hablamos de la Simón Bolívar, lo he dicho. Ya a esta hora la cuenta de ex de la Agencia Metropolitana de Tránsito ya da cuenta de un siniestro de tránsito. Esto ocurrió a las 5 y 58. Antes de empezar el programa y cuando ya alertamos de la necesidad de que la gente transite con precaución porque el asfalto está mojado, se reportaba que en el sector de la Universidad Internacional en la avenida Simón Bolívar se encuentra cerrado el carril izquierdo en sentido sur-norte por un siniestro de tránsito. Hace poco nomás ya se habilitó la vía Simón Bolívar, sector Universidad Internacional, carril en sentido sur-norte, está habilitada al tránsito vehicular. Pero por favor, transiten con mayor precaución, con precaución, por favor. Estoy viendo si es que hay algún otro tipo de situación. De situación no, por ahora no, y ojalá que sí se mantenga la jornada, por favor, a transitar con mucha precaución en la jornada del día de hoy. Bueno, a ver, acá dice, por ejemplo, el exceso de buses en la Simón Bolívar es el problema. Pregunta la Secretaría de Movilidad. No, no creo que es el problema de los buses. En realidad en la Simón Bolívar lo que tenemos es, evidentemente, los vehículos de transporte interprovincial, intercantonal. Por ejemplo, aquellos que salen de Norte hacia el Sur utilizan la Simón Bolívar. Creo que ese no es el problema. Hay zonas, por ejemplo, la zona de la Universidad Internacional es una zona en la que permanentemente ocurren siniestros de tránsito. Permanentemente. Y seguramente es la curva. Alguna gente no la agarra adecuadamente. Y termina pasando lo que les relato que está pasando acá en la capital, en la Simón Bolívar. Bueno, entremos en materia con el comentario sin rodeos correspondiente a la jornada del día de hoy. El fin de semana fue noticia, una decisión que me parece a mí, a todos, a todos nos ha sorprendido y sobre la que el gobierno no ha dado ninguna explicación. No, no he leído ninguna explicación y tampoco he escuchado a ninguna autoridad dar una explicación sobre el decreto ejecutivo 173, expedido el 23 de febrero. Bueno, fue noticia este fin de semana. La derogatoria del decreto número 86. Y algunos me dirán, bueno, ¿y cuál es el decreto número 86? Póngame el primer documento, tenga la bondad. No, 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 el primerito, el primerito. Ese no, el primerito. El primerito. Primerito que le envíe. Y dice derogatoria decreto. Ese no, 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 no. Ese no es. El decreto ejecutivo 173, expedido con fecha 23 de febrero del 2024, habla de la derogatoria del decreto ejecutivo número 86, del 19 de diciembre del 2023, publicado en el registro oficial suplemento 466 del 28 de diciembre del 2023. Su sitio en la ciudad de Guayaquil, al 23 de febrero del 2024, con la firma del presidente. Ese es, muchas gracias. Ese es el decreto ejecutivo que deroga el número 86. En los considerandos, ponen 4 considerandos, y finalmente la derogatoria. Pero, ¿qué es el decreto ejecutivo 186? Este es el 173, que habla de la derogatoria del decreto ejecutivo 86. Pero, ¿qué es el decreto ejecutivo 86? Expliquemos, vamos con el decreto número 1, que es el que inicialmente usted me va a poner, Robert. El decreto ejecutivo número 86, ese es el que está en la pantalla. Expedir el código de ética de la administración central que conforma la función ejecutiva. Entonces, ahí se ponen, objeto, ámbito. El presente decreto ejecutivo tiene por objeto establecer las normas de comportamiento ético para la administración pública transparente y eficiente al servicio de todos los ciudadanos, con apego al derecho, la justicia, los derechos humanos, la objetividad, integridad, honestidad, probidad e imparcialidad. Las normas de comportamiento ético, dicen en el artículo 2 sobre el ámbito, son mandatorias para todos los servidores y autoridades de la administración pública central que conforman la función ejecutiva, sus servidores y empleados que comprenden, entre otras, presidencia de la república, vicepresidencia de la república, ministerios de estado, agencias, secretarías, directorios, servicios o entidades adscritas, o integrantes de la función ejecutiva, empresas públicas transcritas a la función ejecutiva, en general toda persona que actúe en virtud de una potestad estatal dentro de la administración pública central de la función ejecutiva. Principios generales, se habla de los vínculos familiares, el nepotismo, los familiares del presidente de la república, del vicepresidente de la república, ministros, viceministros, secretarios, subsecretarios, gerentes y directores de la administración pública central, ojo que no es solamente para el presidente y vicepresidenta, y los ministros de estado, si no alcanza, viceministros, secretarios, subsecretarios, gerentes y directores de la administración pública central, que conforman la función ejecutiva hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por uniones de hecho, no podrán ser contratados o designados para cargo público alguno en las entidades en las que su familiar hubiese sido designado o tuviese participación directa, incluyendo órganos colegiados y entidades adscritas a la entidad. Siguiente. O sea, fue la primera parte, la primera página. La siguiente. Ahí, por ejemplo, se habla de otras prohibiciones. Recibir remuneración o compensación pública a cualquier título cuando sea el cónyuge o mantenga unión de hecho para el presidente y vicepresidente. Esto alcanza para la señora Balbonesi y alcanza para la pareja de la vicepresidenta de la república. Participar o solicitar a autoridades, servidores o funcionarios de órganos o entidades públicas gestionar directo o indirectamente contratos públicos para su beneficio, contratar con empresas, o sea, personas jurídicas privadas en cuyos directorios o organismos de administración participen directamente familiares, disponer de bienes públicos para fines personales, solicitar a servidores públicos favores de carácter personal o doméstico, bla, 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 bla. Más abajo dice restricciones a gestiones o acciones inapropiadas. Siguiente. Acá ponen algo que, digamos, se ha convertido en un tema recurrente de los últimos dos mandatarios. El uso del avión presidencial. Dice ahí título 3, uso del avión presidencial. Los aviones presidenciales serán usados únicamente y exclusivamente para asuntos de carácter oficial del Estado o cuando por seguridad así lo establece la Casa Militar Presidencial. Los vehículos que forman parte de los bienes del Estado serán usados conforme lo que determina la normativa vigente, los protocolos de seguridad y la normativa expedida por la Contraloría General del Estado. Será responsabilidad de las máximas autoridades institucionales y sus delegados implementar mecanismos de control y seguimiento de control. Gracias, Roberto Carlos. Ya ponemos el siguiente. A ver. Esto estaba vigente hasta el 23 de febrero. Entonces, pidió el presidente Novoa normas de comportamiento ético. Entonces, ahí hablaba del nepotismo, otras prohibiciones, y aquí ponen lo del avión presidencial, que parece que solamente sirve para el discurso de campaña. Ojo. En lo personal, y no me voy a desdecir de lo que he opinado desde siempre, yo creo que la polémica respecto del uso o no de avión para el inquilino de Carondelet, para el presidente de la República de turno, no debería ser materia de polémica, porque al final, yo sí creo que el presidente de la República, hoy Novoa, antes Lazo, antes Moreno, antes Correa, mañana el que venga, el presidente de la República tiene que tener un avión presidencial. No es que Novoa se lo va a llevar a la casa, o que Lazo se lo llevó, o que Moreno se lo llevó, pero por supuesto, en el caso de Moreno, de Lazo, y del propio Novoa en campaña, una cosa fue con guitarra cuando eran candidato. Entonces, cuando era candidato, iban a las entrevistas, o estaban en las concentraciones públicas, y era muy facilito hablar del avión presidencial y denostar el avión presidencial, que no se tiene que usar, que es el lujo, el lujo socialista, bla, 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 bla. Resulta que todos los mandatarios han terminado utilizando el avión presidencial. Todos, todos. Por ejemplo, yo no tengo claro, y yo planteo esta pregunta pública. Ojo, a mí en lo personal, para mí no debería haber polémica en el uso del avión. Pero, ¿qué es lo que molesta? El doble discurso. Porque en campaña dicen una cosa. No, 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 no me voy a subir en el avión. Lo dijo Lazo. Lazo dijo en varias ocasiones, lujo socialista, no lo voy a usar, y resuelve que fue el primero que lo utilizó. Novoa también se refirió en campaña al avión presidencial. Yo hago la pregunta. Cuando se ha ido a Miami, por la situación de su esposa, que dio a luz en Miami, se fue a un vuelo comercial, se fue a un avión privado, o se fue a un avión presidencial. Yo no lo sé. No lo sé. Para mí en lo personal, si se fue a un avión presidencial, ¿por qué es el presidente de la república? Aunque sea privado, está bien que se vaya en el avión presidencial. ¿Por qué es el presidente? Pero yo cuestiono es el doble discurso, la doble moral, que se dice una cosa en campaña, y luego solitos se desdicen. Lo mismo pasa con el código de ética. ¿Cómo le llamaron, no? El código de ética, espérenme un segundo, para decir el nombre exacto del documento que les acabo de mostrar. El código de ética de la administración pública central que conforma la función ejecutiva, pomposísimo. Entonces, Novoa hizo lo mismo que Lazo. ¿Qué publicaba el portal Primicias? El 19 de diciembre del 2023. Hablando del código de ética. A casi un mes de haber asumido el poder el presidente Daniel Novoa, derogó el código de ética implementado por su antecesor, Guillermo Lazo, que ya vamos a revisar el código de ética de Lazo, y expirió uno nuevo para el manejo de los asuntos de gobierno. En sus 21 artículos, el texto aborda vínculos familiares, uso del avión presidencial, vehículos estatales, transparencia, acceso a la información pública, la no discriminación y buen trato de las dependencias públicas. Les decía, aquí se menciona el uso del avión. A mí me encantaría saber, y no sé si alguno de mis colegas o alguien que me está escuchando ahora mismo, tiene información sobre, por ejemplo, para cuestiones personales, como el alumbramiento de su hijo. El presidente voló en el avión presidencial, voló en un avión privado, porque el vuelo comercial entiendo que no fue. Insisto, mi crítica sobre esto parte sobre el doble discurso de lo que dicen en campaña y lo que terminan haciendo siendo poder. Se hablaba, a diferencia del código aplicado por Lazo, el de Novoa contiene siete artículos menos, pero también incluye restricciones a gestiones y acciones inapropiadas para los miembros de gabinete. Que les acabo de leer, se habló del nepotismo. El código dice que los servidores públicos que identifiquen un conflicto de interés tendrán la obligación de anunciarlo por escrito a las máximas autoridades de la institución pública, donde prestan servicios y abstenerse de conocer, resolver, decidir o sugerir actuación alguna sobre las actividades o actos de sus familiares. Además, Novoa instruyó a sus funcionarios para que toda reunión con personas naturales su jurídica sea previa solicitud por escrito. Le saludo a mi colega Daniel Montalvo. Él me confirma que el presidente Novoa voló a Miami a ver a su esposa, a la señora Lavínia Balbonés y a su hijo, recién nacido, en el avión presidencial. Es un tema privado, personal. A mí en lo personal, insisto, no me parece loco. Está bien que utilice el avión, pero ¿por qué dices una cosa en campaña y luego en el poder haces otra? Es que es facilito en campaña decir cualquier cosa. Es facilito en las entrevistas como lo hizo Lazo, Novoa hizo lo mismo, decir, uy, el avión presidencial no hay que venderlo. Por cierto, ¿qué pasó con la venta del avión presidencial? Porque son dos, el Falcon y el Legacy. ¿Ya vendieron o no vendieron? ¿Se acuerdan que el gobierno de Lazo hicieron toda la parafernalia que le habían vendido a Colombia, que no sé qué, en la administración de Duque al final? Que ya lo habían vendido, salió el gobierno de Duque a desmentirlo. Y a decir, no vamos a hacer nada porque ya viene un nuevo gobierno y es el nuevo gobierno que lo decide. Bueno, ya está Petro y hasta ahora no venden el avión presidencial. Puro humo, como los códigos de ética. Humo. Como dice mi doctor Carlos de Tomaso a quien le envió un abrazo. Ese código de ética fue creado más como marketing que como instrumento normativo. ¿Por qué? Y ojo que Carlos de Tomaso es constitucionalista y él sabe de estas materias. Porque todo lo que está normado en este decreto ya está regulado por la constitución. Creo que Carlos me leyó la mente y ya les voy a explicar. Y distintas leyes, el nepotismo, el uso de bienes públicos del Estado, la transparencia, conflictos de intereses y excusas de decidir sobre asuntos con dichos conflictos ya está todo en la ley. ¿Para qué crear duplicidad de normas creando confusión? Yo estoy de acuerdo con la derogatoria. Todas esas conductas serán vigiladas y sancionadas por el establecimiento con la ley. De acuerdísimo. Pero otra vez, estimado Carlos y amable audiencia, lo que a mí en lo personal me molesta, coincidiendo con lo que dice Carlos de Tomaso, que era lo que iba a decir, que a mí esto de los códigos de ética me parece la más grande novelería que hay. ¿Ya? Coincidiendo. Si llama la atención que primero lo publica 19 de diciembre, febrero, enero, febrero, y a los dos meses lo deroga. Que alguien me lo explique. Y lo peor es que no explican por qué lo derogan. Porque capaz que, como dice Carlos de Tomaso, se dieron cuenta de que no hacía falta. Pero explícalo. O no expidas el decreto. Que sí, termina siendo marketing. Esto de expedir códigos de ética de la función pública es una novelería. Porque la ley orgánica del servicio público, la ley de la Contraloría General del Estado, la ley de contratación pública, por citar algunos instrumentos normativos, ya establece parámetros sobre los cuales se rige el servicio público. No se necesita un código de ética que lo presentan pomposamente para decir somos transparentes, nosotros vamos a respetar la ley, nosotros no sé qué, cuidamos a nuestros funcionarios. la misma novelería hizo Lazo, pónganme la de Lazo, tenga la bondad don Robert. Las normas de comportamiento ético gubernamental, cuando Lazo expidió este documento, este documentito que fue más largo, ¿ya? Ahí tenemos el objeto que está en la pantalla, a quienes alcanza, presidente, vicepresidente, ministro de Estado, viceministro, siguiente, por favor. Luego dice secretarías de Estado, subsecretarías de Estado, las máximas autoridades de las agencias, servicios o entidades de control adscritas o integrantes de la función ejecutiva, directivos de las empresas públicas, etcétera. Habla de definiciones, dice aptitud, aptitud, es decir, si está apto, discreción, evaluación, función pública, funcionario público, siguiente, idoneidad, justicia, probidad, prudencia, responsabilidad, servicio público centrado en las personas, cuando leo esto digo, servicio público centrado en las personas, pero sí, pero sí destrozaron el manejo de lo público, por Dios, si era un drama sacar una cédula, era un drama sacar un pasaporte, era un viacruz y sacar una licencia, o simple, no se encontraban medicinas en las farmacias de los hospitales, pero ponen servicio público centrado en las personas, wow, bien dicen que el papel aguanta todo, ¿no? Templanza, siguiente, transparencia, veracidad, de ella habla de los vínculos familiares y conflictos de interés, nepotismo, los familiares del presidente de la república, del vicepresidente, ministros, viceministros de estado, secretarios, subsecretarios, gerentes y directores de las empresas públicas, hasta el cuarto grado de consanguinidad, según la afinidad o aquellos con quienes exista, una relación por uniones, de hecho, no podrán ser contratados o designados para cargo público alguno en las entidades en las que su familiar hubiese sido designado o tuviera participación directa incluyendo órganos colegiados o entidades adscritas a tal entidad. Bueno, ahí se habla también de los vínculos familiares y los conflictos de intereses. Sí, 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 el señor economista Danilo Carrera Druet no era funcionario del gobierno, oficialmente no lo era, pero el hombre, digamos, siempre quedará la duda de cuál fue su papel tras bastidores. Siguiente. Se habla de los cónyuges de las máximas autoridades y acá también, lo del avión, el avión, es facilito para la venta de humo. Los aviones presidenciales serán usados únicamente y exclusivamente para asuntos de carácter oficial del estado, se deberá difundir la lista de las personas que viajaron en el avión presidencial, así como la distribución del equipaje o carga correspondiente a cada pasajero. esta parte es más específica todavía, pero las usó n cantidad de veces del avión presidencial. Habla también de los vehículos, limitaciones adicionales a la contratación y póngame el siguiente. Esta parte sí es para comentar, ¿no? Artículo 10, ya hablé del avión, ¿no? El avión, la doble moral y el doble discurso de los mandatarios. Conflictos de interés y su relación. Las personas designadas para ejercer los cargos señalados en el artículo 2 de este decreto ejecutivo deberán declarar previo a posicionarse en sus cargos si se encuentran en una situación que sus intereses particulares podrán entrar en conflicto con los intereses de las entidades de la función pública a donde vayan a prestar sus servicios o desempeñar sus cargos. Gracias, Roberto Carlos de Diego. Ahí están, pues, los códigos de ética de Lazo y de Novoa. Novoa ya lo derogó. Pero suscribe lo que dice Carlos de Tomaso. Pura mojigatería. Pura venta de humo. Ya, facilito para el marketing. Como dice Carlos de Tomaso, facilito. Porque están las normas, háganlas respetar. Pero en esta última parte que les acabo de presentar, conflicto de interés y su revelación. O sea, termina y leyendo esto que fue expedido por Guillermo Lazo Mendoza en los primeros días de su gobierno. Era el decreto ejecutivo cuatro. El cuarto decreto. El entonces recientemente posesionado mandatario de la república. ¿Ya? El cuarto decreto ejecutivo. Pero es chistoso leer eso cuando al final de sus treinta meses porque el señor Lazo decidió no porque él quiso. No porque alguien le obligó. No porque alguien le sacó del poder. Él se quiso ir. Él no quiso cumplir sus cuarenta y ocho meses. Todos sabemos ya la historia del tema de la muerte cruzada. ¿Ya? Todos lo sabemos. Resulta que luego de treinta meses y en realidad se va a noviembre, diciembre, enero, febrero, tres meses después, resulta que el país se entera de la situación de su secretario de la administración. Es que, perdónenme, esto me parece la más grande hipocresía cuando hablan y se llenan la boca hablando del código de ética, de la ética, del conflicto de interés y su revelación. Y tienes un funcionario que no podía ser tal porque tenía conflicto de intereses determinado finalmente por la Contraloría General del Estado, por la actual, no por la anterior, no por la anterior, no por la del ingeniero Río Frío, sino por la actual, la del actual Contralor General del Estado, la del doctor Mauricio Torres. Porque muy convenientemente la Contraloría del ingeniero Río Frío, pocas semanas antes de que finalice el gobierno de Lazo, dispusieron un examen especial para determinar la idoneidad del señor Corral. Pero sabían, porque la norma habla de 180 días, sabían que no iba a alcanzar a presentar los resultados antes de que se termine el gobierno de Lazo. No se tomó los 180 días a Contraloría. Y con el nuevo Contralor General del Estado, finalmente asistimos a la revelación por la cual ese señor terminó siendo justamente funcionario del gobierno de manera ilegal porque no podía ocupar ese cargo. Vamos a escuchar ahora mismo la declaración, lo que le dijo el señor Contralor General del Estado a la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional sobre este tema. En el mes de mayo se presenta una denuncia sobre lo que el señor no puede, no podía haber sido posesionado como servidor debido a que tenía un problema con unas frecuencias y por lo tanto tenía un contrato con el Estado. El ex Contralor en ese entonces siendo la denuncia en el mes de mayo en el mes de julio se emite una verificación preliminar. Esta verificación preliminar tiene por lo general una duración de 10 días y con esa verificación preliminar se determina de que en verdad existían problemas en esa posesión. Siendo el julio la verificación preliminar se ordena el examen en el mes de octubre. Nos damos cuenta de que existe bastante diferencia y en octubre estaba por terminar su periodo el exsecretario y esto trae consigo una destitución nos dice la norma cuando yo asumo la Contraloría es el 28 de noviembre digamos casi diciembre el examen ya estaba empezado cerca de 58 días 56 días y le teníamos ya prácticamente casi 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 terminado porque es el 2 de febrero lo que se entrega el informe y se aprueba el informe del señor Corral. Lo que dice el Contralor General del Estado Mauricio Torres es que Sebastián Corral no podía ser designado de asumir el cargo como secretario de la Administración Pública de la Presidencia porque tenía impedimento y lo acaba de señalar en este audio de la semana anterior en la Comisión de Fiscalización y Control Político y no se quedó solo en eso el Contralor añadió que su antecesor por eso es importante establecer los señalamientos y la fiscalización tiene que ser oportuna su antecesor sería interesante saber si la función legislativa ya está pensando en fiscalizar la actuación del Contralor encargado del Contralor subrogante que dejó el cargo hace pocas semanas no tramitó de manera prolija dice el actual Contralor que su predecesor no tramitó de manera prolija la investigación contra Sebastián Corral y reiteró que el exfuncionario le estaba habilitado para que sea el cargo público aquí lo raro es por qué no se emitió o se hizo el examen si la denuncia fue en mayo no se la hizo a tiempo porque inclusive podría haber alcanzado a una destitución en el periodo que todavía estaba presente el señor exsecretario el 2 de febrero se apruebe el informe y con la aprobación del informe se predeterminan responsabilidades estas responsabilidades se alcanzan desde el presidente de la república con una multa de 15 salarios básicos alcanzan a otros funcionarios del talento humano y de la secretaría y la destitución del puesto y 20 salarios básicos que es lo que nos determina la norma la máxima sanción en estos casos al exsecretario de la administración y adicional se determina un indicio de responsabilidad penal que ya fue enviado a la fiscalía por las actuaciones que se cometen justamente fuera de la ley en la posesión de este servidor adicional a esto porque verificamos la verificación preliminar que se hace este examen que nos da en el mes de julio también en base a eso determinamos que se debe hacer dos exámenes más y ya están realizándose los exámenes que es una a paraísos fiscales y otra a la verificación del patrimonio de la declaración patrimonial que presentó el exsecretario ¿por qué? porque existen variables con montos negativos en los años en los diferentes años en las declaraciones juramentadas del exsecretario yo por ejemplo ahí a propósito de lo que le acabamos de asociar al contralor me encantaría saber cómo van a justificar cómo justifican algunos el inusitado incremento de de su patrimonio empezando por el propio expresidente de la república que de acuerdo a información que se conoce en su declaración juramentada de finalista de fin de gestión tuvo un incremento exponencial multimillonario de su patrimonio esto tiene que ser auditado no solamente señor Corral el señor Lazo del doctor Borrero que entiendo ha comenzado una auditoría a su gestión pero esto que les acabo de mostrar va en contraposición con el famoso código de ética qué pomposo presentarle al país como marketing no el código de ética cumplan la ley cumplan las normas no se va y paseen las normas la norma constitucional gracias a este nuevo aporte de Carlos de Tomaso artículo 232 de la constitución no podrán ser funcionarios de funcionarios ni miembros de organismos directivos de entidades de control perdón de entidades que ejercen la potestad de control y regulación quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas o representen a terceros que los tengan las servidores y servidores públicos se abstendrán de actuar en los casos en que sus intereses entren en conflicto con los del organismo o entidades en los que presten sus servicios clarito está la constitución pero pomposamente lo ponen en los códigos de ética para decirle al país vean la norma lo dice pero yo soy transparente saco este código de ética novelería cumplan y hagan cumplir la ley por cierto el señor Corral tiene mucho que explicar al país o la autoridad si es que no le explica al país por lo menos la autoridad investigar que aparte de esto había tenido un impedimento sería interesante saber los intereses que rodearon la expedición del reglamento de la ley orgánica de comunicación expedida por el gobierno del presidente Lazo y en donde incorporaron normas para perjudicar aquellos sectores con los cuales no comulgaba el entonces secretario de la administración acá me pregunta se cita Armando Bermeo le envía un abrazo pregunta ¿se puede fiscalizar al excontralor? si este fue nombrado por el encargado por el transitor y estas decisiones están blindadas si se puede fiscalizar al excontralor por supuesto yo quiero recordarles que el contralor del estado sujeto de fiscalización y control político lo que está blindado las que están blindadas son las decisiones del transitorio el contralor subrogante no fue nombrado por el transitorio nombrado por el transitorio fue Celi Celi ya no está luego estuvo dos o tres meses Valentina Zárate y finalmente se quedó el ingeniero Carlos Río Frío es sujeto de control político desde mi punto de vista desde mi modo de ver sujeto de control político Patricio Valdivieso me dice en loja el hermano del alcalde entró a trabajar en el consejo provincial luego de una denuncia en los medios salió pero no hay sanción a pesar de que la LOSEP habla de destitución y devolución de los valores pagados se aburran de la ley cuantas veces quieren pero por ejemplo allí estimado Patricio si me salta una duda porque el alcalde representa al gobierno municipal y si su hermano entró a trabajar al gobierno provincial creo que no hay conflictos ni intereses ni nepotismo porque es otra institución pero me cuente eso Patricio Natacha Rojas me dice en 2005 Ecuador ratificó la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción en su artículo 8 dispone instaurar o crear normas de conducta para funcionarios públicos no me parece correcto eliminar el código de ética de la administración central un mal precedente no quiere ningún control yo en cambio allí entendiendo porque le leí también le leo ahora Natacha y le leí también al doctor José Chalco Salgado haciendo la misma reflexión sobre esta ratificación del convenio de Naciones Unidas contra la corrupción para mí no se trata de no querer ningún control el tema es que por dios la Contraloría hay o no haya código de ética tiene los instrumentos normativos la constitución y las leyes para investigar Cristian Alvarado me dice todos los viajes internacionales de Daniel Novo han sido en el Falcon el avión presidencial nada de vuelos comerciales por eso yo planteaba justamente esta inquietud bueno ahí tienen ustedes por eso siempre digo y me han escuchado una cosa es con guitarra otra con violín es facilito facilito acá me escriben otro mensaje y con esto cierro sería bueno averiguar si en la época del actual presidente Novoa la época en que el actual presidente Novoa fue legislador no existieron no existió conflicto de intereses con las leyes que tramitó su comisión que tenía que ver con asuntos tributarios porque los asambleístas firman un formulario de conflicto de intereses que nadie controla lo mismo con los asambleístas actuales algunos de quienes hasta han llevado a sus hijos a laborar en la institución según se denunció aquí mismo hace algunas semanas tal cual gracias por este mensaje porque es verdad o sea el hoy presidente Novoa fue legislador durante 30 meses no menos durante 24 meses dos años y fue presidente de una comisión que tramitaba los temas económicos desarrollo económico y de la producción si había o no conflicto de intereses buena interrogante la que me plantean primera plana todas las noticias todas las voces gracias gracias